Vivo, vivo sin vivir en mí Y tan viva yo te espero Que muero porque no muero Toma, yo te doy mi corazón Te lo entrego prisionero No quiero querer, pero quiero Y te quiero Veinticuatro rosas heridas de ti Es tan dulce el amor que te doy Son veinticuatro latidos de más Cuando sé que te vas Cruzando el espacio despacio Ay, amor, cómo me picas Esos ojos me complican Y me muero sin saber que me muero Toma, yo te doy mi corazón Te lo entrego prisionero No quiero querer, pero quiero Te quiero y te quiero Cuando sé que te vas Cruzando el espacio despacio Veinticuatro rosas heridas de ti Es tan dulce el amor que te doy Son veinticuatro latidos de más Son veinticuatro latidos de más Cuando sé que te vas Cruzando el espacio despacio Cruzando el espacio despacio ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! Todos por dos son tres y me llevo una Un torito se mira en mi laguna Cantando en la nube rocío y balderrama Caballitos de espuma en nuestra playa No me despierte ahora, no toques en mi ventana Deja que siga soñando colgada en mi rama Ay, 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 paraguas del Paraguay Ay, 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 soñando, soñando Ay, 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 soñando contigo Ay, 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 soñando, soñando Ay, 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 soñando contigo Yo sé quién eres aún debajo del agua ¿Por qué llevas tu nombre marcado en la ala? Los campos de seda me vuelan a la banda Tus ojitos de almendra y río de lava No me despierte ahora, no toques en mi ventana Deja que siga soñando colgada en mi rama Ay, 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 paraguas del Paraguay Ay, 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 paraguas del Paraguay Ay, 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 paraguas del Paraguay ¡Suscríbete al canal! 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 Ángel de mi soledad, madre mía, mare mía. Padre nuestro, Padre nuestro que estás en el cielo, oh santo sea tu nombre, mi Dios celestial. Y que venga a nosotros tu reino, y se haga por siempre tu gran voluntad, tu gran voluntad. Y que venga a nosotros tu reino, y se haga por siempre tu gran voluntad. Tanohoy. Tanohoy. Tanohoy el pante cada día, y nuestras ofensas, perdón, anolá. Que de tentaciones nos proteja, y con tu gran fuerza líbranos del mal. Líbranos del mal. Que de tentaciones nos proteja, y con tu gran fuerza líbranos del mal. Amén. Amén. Mare mía, Mare mía, Mare mía, Mare mía, Mare mía, Mare mía, Mare mía. Cada día amor de hambre, amor de sangre, un amor de madre. Ah, tú me das la vida, tú me das la vida. Ah, hay amor, hay amor. Amor de hambre, amor de sangre. Amor de hambre, un amor de madre. Ah, tú me das la vida. Mare mía, Mare mía, bendito sea. Amor de hambre, un amor de sangre. 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 Gracias por ver el video